Veracruz, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Jalapa, Canacintra, Juan Manuel García González. Aseguró que ante la desaparición de cualquier funcionario se debe realizar una búsqueda intensa, pues el dinero corrompe todo tipo de circunstancias. Ante la desaparición de Antonio Tarek Abdalá Saad, exduartista que no ha localizado la Procuraduría General de la República PGR, mencionó que se tiene que buscar una justicia real contra el ex servidor público y contra los exfuncionarios que, en ocasiones andan recorriendo las calles sin recibir un castigo por los hechos que les son señalados. Justicia Tarek Abdalá Otro duartista que está desaparecido, algunos exfuncionarios que le metieron mano a la hacienda pública y andan disfrutando de situaciones. No bien habidas, espero que no haya pasado nada por el bien de él mismo y por el de los veracruzanos, dijo. Comentó que realizar acciones de forma inadecuada siempre traerá consecuencias por lo que confió en que aparezca y pueda dar respuestas a los señalamientos que se le hacen, que aparezca y rinda cuentas por el bien de los veracruzanos. Que explique a dónde fueron a parar los recursos para la salud, para la Procuración de Justicia, para el campo. Y que realmente no se lo hayan llevado a sus bolsillos, expuso. Política en cajas de huevo, Javier Duarte enviaba. Dinero Sociedad esposa de Javier Duarte habría desviado 41 MDP del DIF de Veracruz. ¡Suscríbete al canal!